qué va a creer que parecía que está tierna y se puede comer ella sabía que lo que no sabe la inventa no porque ya necesitamos árboles bonitos como hojas como esa está bonita es brutal aquí hay otro palo de esto mire que tiene sombra ya todos estos palos limpiecitos y que ya con algo aquí chico mire que hay palo también de sombra ese es de espinos guachimol va es que limpio de mira hoy me se puede caminar por todos lados a cortar limón y guayaba está madura a la milpa está la milpa fue la que diferencia me antes no se podía ni caminar en todos estos caminos no limón tuyo mire para trabajar en las pinas viene a quedarme no deja caso ya hay milpa hay milpa hay milpa y ya sabonada también y va chula la milpa si cuando tiene que la sembraron con los bichos vinieron para con los bichos no vinieron ustedes aquí allá afuera ah ok pero los bichos no vinieron allá aquí está el camino muchos no tienen por qué ir allí está bien chula con la ron gracias y esto que no hemos bañado todavía ah ok pero esta gente van por los guayabas ustedes no van por los limones que no nos van a quedar hay caja piedra hay caja piedra ya por nada pero cuando nosotros trabajamos y la mexicana y la tía ya le nos mojamos que vayan a comprar que vayan a comprar que vayan a cortar limones guayabas no comprando y cortando ya guayabas no me gustan mucho a mí a mí sí es una fruta que le hace que le de pena a la pena si se come la semilla pero como un rico uno siempre pongo como mire guayaba que nos dimos cuando fuimos allá que nos quiso tirar a Jessica allá ¿a dónde? sí ah que había un montón de muchas veces que estábamos así los guayabas ajá desde entonces no he vuelto a comer guayabas pero es malo pero es malo pero es malo es malo pero es malo pero es malo yo como ya no la tengo voy a comer camarón y y y y y a Pei que le vamos a hacer otra a Johnny pues la a Johnny porque le dio como dicen que aquí alguien que no sabe lo inventaba ajá este palo también está en peligro de extinción aquí en esta zona como ya en este palo este es guachipilín guachipilín o sea que guachipilín yo he escuchado de un pueblo que llama Siva el sacerdote de aquí de la parroquia del Naranjo es de allá de Metapán guachipilín o sea que es un árbol este es un árbol que ahorita ahorita aquí en la zona está en peligro de extinción por eso es así nos hemos cuidado desde que chateamos aquí la primera vez de parte de la hacienda había un montón de palitos y chiquitos y dijo no me los vayan a tocar dijo porque esos palos ahorita es cuáles son guachipilín aquí ese es esos amarillos que ven así ah ok que están parados esos detrás de troco como tiriado si mire caído caído por un mentarrón imagínese cuando se ven así amarillos es como que están floreando ah ok y después quedan así como que ¿cómo? ¿cómo? ¿y por qué aquel se le cayó y a este que está grande no le ha caído? ¿cuál? ¿aquel? no es que como no es que esté secando ese es como que ellos están floreando cuando botan cuando le ponen hacia amarillos botan la hoja y empieza a botar este ya está empezando a amarillar si ¿a qué hija le va a caer? ahí se le va a caer toda la hoja y queda como que está seco cualquiera ¿y este árbol como para qué sirve? madera ¿por qué lo cortan? es para ejes de carreta ah es duro entonces es duro lo ocupan para yugos lo ocupan para canoas ajá y para poste imagino también para que dure un poste de casa oigan loco oigan loco oigan loco oigan loco es todo eso por eso te voy a caer hacia amarillo no es que se estén secando de nada sino que ellos van a volver a si 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 la hernia eso que tiene hernia no pey si si cuando me duele me duele cuando cuando me topo en algo así me topo demasiado fuerte me duele al apretarme duro es que mira en que aspecto porque cuando llegaba a trabajar puro burro con el saco no pey se cuidó pey se cuidó un par de días un par de días no 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 se cuidó como aproximadamente un mes y medio creo yo ajá más que la Nayeli hola Nayeli hola no lo voy a hablar pues si don pey este usted se cuidó como un mes y medio me acuerdo yo llegaba pero no me daba instrucciones van a hacer esto y esto que ya después ya se descuidó la mañana yo estaba en la mesa hola él se acercó a mí y me dijo mire me dijo usted tenga cuidado y me empezó a aconsejar cuando de la mano y todas las cosas que no anduviera haciendo descuidos entonces vino y me enseñó y se levantó la camisa y me enseñó el ombligo entonces yo le pregunté que era ese el ombligo le dio no me dijo que era una de esas no sé que era eso pero me empecé a explicar y le aguanta hagan una nueva y pico fuera sabe que estaba yendo John está bien el papá me lleva tarde hay un limón ya no hay guayaba ya no hay guayaba y ya no hay guayaba se va bien ya la pularon por lo visto para cuidar con las milpitas por favor el chévere te da el otro padre miren pero ellos nos matan por favor vengan yo voy a caminar aquí por la quebradita pero sí, pero los perros no saben por eso, vieron si se tiene conocimiento o se lo robaron no, 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 ya iba a cantar ya me botaban parece bien estos chuchos son los que lo botan parece bien yo quiso montajos hoy ni los conocí ¿cuáles? estos palitos estos montajoles de aquí no conocía, aquí pasamos cada rato cama aquí no habíamos pasado nunca se nota que no andaba sembrando aquí aquí lo sembramos y la bajada de más adelante esta cama mexicana de 500 mil pares tío poncho ya vamos a comer tamales se quedó el mexicano allá arriba no está cerca aquí si vamos a comer tamales por lo visto porque le gusta compartir fíjese así va lástima que están bien bien bonito de mierda de aquí para arriba así limpio es que es que es que no está ni por cerca como antes fuera bueno plantar más de este árbol a la orilla de la cerca quedaría bonito la línea de esto solamente que lo trasplante chiquitillo porque la semilla es bien raro que te nazca y será que las ramas no se pegan este limón estaría bueno como también darle una podadita va mira como viene la hoja cuántos limones son aquí uno solo uno solo y así se hace y si nosotros cuidáramos al de las este limón tiene varios años ya va ajá hola aquí ya lo hicieron entonces pues mire cuánto limón desperdiciado y mire que este limón que no se cuida y no ha agarrado plaga mire y los limones que se cuidan allá se agarran plaga así es la vista ajá es que mire pues la cosa es así mire son las raíces del palo no papi no son las raíces son los limones ves que los limones maduros se caen ajá pero fuera reguera de palitos de limón aquí y no hay el limón igual que el nace que no todos nacen ajá pero igual puede ser que sean varios pero han nacido del mismo árbol que se plantó una vez y no era ese el árbol no era ese era ese ese era mero mero el mero tronco del palo el viejo viejo pero son dos aquí esta otra se ve como que fuera uno pero son raíces no me creen pero yo les digo que la raíces y ese es mi árbol aquí no lo han agarrado de 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 caga caga de baño de baño si es como telito aquí creo usted pues porque está limpiecito va es que se ha hasta se mira que hay camino han dejado un calzón perdido por ahí de casualidad y aquí ya está y aquí ya está y aquí ya está y aquí ya está definitivamente definitivamente aquí está aquí está un cuarto aquí está el otro entonces vamos a empezar a cobrar ahí esta es la sala ajá hay baño ahí está ahí está el cuarto aquí la sala yo creo que aquí vienen a hacer una 14 febrero definitivamente ay mire que bonito hasta el romántico viene va romántico también ay mire limones también de la buena aquel día y esto que habían llevado también montón de gente porque nadie lo cortaba no ya tiene chiquitillo mire si tiene más y como ahorita el limón dicen que dame ya no le falta agua siempre está en el tiempo que siempre se riega bueno noviembre diciembre enero que no se le echa agua se escapa secar si mantuviera agua todo el tiempo él no más pero ya se fijó camaro agarrar agua son diferentes los limones es diferente ya vio porque es la sombra lo que nos hace hacer así es que este es como así mire como amarillito y largo y mire este es más redondito ah pues son diferentes clases son de diferentes clases son injertos porque ahí se nota es que te paga abono ajá abono imagínese si le echaran abono a Dios Cuarto eso sería una empresa aunque fíjense que me imagino que que el abono baja aquí con el agua cuando riegan pero como riegan como como si si de la milpa viene para acá es verdad le cae va si para la plaga ah sí 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 por eso está bien bonito nunca quiso Don Tilo que tocáramos este palo alemán no es que no 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 y siempre estaba en Montarracal y había un cliente que para que esa M ni los aprovecho usted hijo le decía si no los aprovecho yo pues los aprovecho otra gente y dijo y dijo hijo no los aprovecho yo pero después de cuatro cales van a aprovechar mira aquí estamos allá ay pensó en nosotros ay gracias Don Tilo si hombre no importa yo estoy gustando me lo doy y ojo gracias ay no sé quién era Don Tilo pero no te vas a hacer que dejo lo que me da nada ni a vos no yo tengo que suya 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 mmmm mmmm rogadita mmmm ¿Dónde hay Jenny? a ver a ver a ver a ver para no pacharla y la de un palo un palo que está bien chivo de mango pero que hermoso va a donde? en el medio en el borde en el borde en el borde es cierto mmmm ya hay limones para que vean mire baby porque no plantamos más guayabas muchas porque no plantamos más árbol de guayabas a ver a ver donde vente no es por nada porque es tan limpio que estoy aquí hasta me da ganas de salir corriendo y correr por todo esto pero no puedo mira que está llena y aunque pudiera no miras que le pasa las epinas calma usted cree que es cierto lo que está dicho la guayaba dicen que da chiste yo siento que es una fruta no tiene que dañarla chiste no supuestamente dicen que la apéndice sí encuentran semillas de guayaba cuando la arrancan porque el arayán y la sopa mariciana también la semilla de chile madura camarón la semilla de la vepira la semilla de chile la de guayaba la maruchan la semilla de chile madura no aparecen ahí todavía cuantos años de la última vez no se traga semillas de chile madura que a puras penas le bajan aquí la masorca no la traga buena yo antes me traga varias semillas de chile madura la masorca todavía está buena la masorca para que la aproveche me la guarda oiga la masorca una mujer y ella dijo contenta que la he viajado a pie cuando le levantó el armado una masorca la viajada bueno no la le pinta que va a que llenara el bucho el pollito ¡Gracias!